Lo que no se puede permitir es una investigación direccionada y parcializada como pretende hacer el actual gobierno. Nosotros ya hemos denunciado y hemos presentado una denuncia ante el Ministerio Público para que se haga una investigación en la gestión del señor Evo Morales, gestión de Yanine Áñez y por supuesto gestión de Luis Arce Catacora. Pretenden hacer una investigación parcializada. La actual gestión de Luis Arce Catacora ha erogado dineros para ciertos trabajos de mantenimiento. Lo que pasa es que ha fracasado también en estos trabajos de mantenimiento porque no tienen ni idea ni siquiera de hacer un trabajo de mantenimiento. Entonces, por eso es necesario hacer una investigación a las tres gestiones porque estamos hablando de recursos millonarios, estamos hablando de una inversión fallida de más de 2 mil millones de bolivianos que tiene que ser investigada. Desde mi punto de vista incluso se tiene aún mayor responsabilidad en la gestión de Luis Arce Catacora. ¿Por qué después de tres años y medio de gestión recién están denunciando que las piscinas no funcionan, que las piscinas están en mal estado y que han hecho los tres años? Pasa lo que nosotros hemos denunciado, que no tienen ni idea de cómo gestionar en este caso las piscinas ni la industrialización del litio. ¡Gracias!